En el marco del 130 aniversario del Teatro de la Paz, la Secretaría de Cultura La Secult llevó a cabo el concierto de ópera Carmina Burana, interpretado por la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección del maestro José Miramonte Zapata, y con la participación de Sara Alice Estrada como soprano, Daniel Cerón como baritono y Jaime Torres como tenor, acompañados por los coros de las Escuelas Estatales de Música de Iniciación Musical Julián Carrillo, la Capella Universitaria y el Coro Infantil y Juvenil Oralia Dominguez. El titular de la Secul, Mario García Valdés, destacó la importancia del Teatro de la Paz como un edificio histórico arquitectónico de apoyo a las y los potosinos y un símbolo de la evolución cultural de la ciudad. Su historia se entrelaza con la transformación de San Luis Potosí. El majestuoso concierto brindó una experiencia musical que logró la ovación del público asistente, con lo que conmemoraron la rica historia del Teatro de la Paz y su papel como un epicentro de la cultura y las artes en San Luis Potosí.